Ecuador Noticias La Vía del Desarrollo Binacional El Eje Vial Binacional Nº 2 Arenillas-Zullana está completo. Esta carretera une a Ecuador con Perú, facilitando la movilidad entre las dos naciones y fortaleciendo la integración regional. Esta obra fue completada con la inauguración del tramo Arenillas-Pindal-Zapotillo, que integra a las provincias fronterizas de El Oro y Loja. El nuevo eje tiene una extensión de 244 kilómetros y beneficia directamente a 400.000 habitantes, ya que dinamiza el intercambio comercial y productivo de Ecuador y Perú. Esta obra forma parte de los cinco ejes viales binacionales de Ecuador-Perú de la Red Vial de Interconexión Terrestre Binacional. Ecuador Libre de Trabajo Infantil El proyecto para erradicar el trabajo infantil en el país inició en el 2007. En ese año, 12.5% de niños de entre 5 y 17 años trabajaban. En el 2014, este porcentaje bajó a 5.5%. Esto se logró gracias a diferentes acciones, como la creación de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, integrada por 29 empresas que se han comprometido a promover la tolerancia cero en esta problemática. Además, el Ecuador es el primer país de América Latina en declararse libre de trabajo infantil en botaderos de basura y camales. Las medidas que se han realizado en el país han sido replicadas y reconocidas por otros países de la región, como Colombia, Brasil y Panamá. De esta forma, se busca proteger los derechos de los niños para que puedan acceder a una educación y un desarrollo adecuados. Se estima que crecerán en un 6.2% gracias a los sistemas de compensación para el sector exportador, la exoneración del impuesto a la renta y el sistema de devolución de impuestos Drawback. Esto representará un ingreso de 12.796 millones de dólares. El gobierno ecuatoriano anunció que estas medidas se aplicarán para apoyar a los exportadores que fueron afectados por la caída del precio internacional del petróleo, las devaluaciones monetarias de Colombia y Perú y la apreciación del dólar. Se destinarán 253 millones a la devolución de impuestos a los exportadores. De esa cantidad, 156 millones serán para la devolución de impuestos a exportadores de productos no tradicionales. En todos los casos, se calculará el 5% del valor total de la exportación para la devolución. Autos eléctricos en Ecuador Se incentiva la importación de vehículos eléctricos al Ecuador a través de un convenio entre el Ministerio Coordinador de Producción y las empresas importadoras de autos. Gracias a este acuerdo, no se restringirán los cupos y los vehículos entrarán al país sin aranceles. Los autos eléctricos no usan gasolina. Se cargan eléctricamente con un voltaje de 220 voltios durante 8 horas, por lo que son amigables con el medio ambiente, ya que no emiten gases ni ruidos. Además, Ecuador planifica tener la primera empresa productora de este tipo de vehículos en Latinoamérica. Esto forma parte del Plan de Cambio de Matriz Productiva. La llegada de estos autos se iniciará en el segundo semestre del 2015 y tendrán un costo de entre 14.000 y 40.000 dólares. El tren crucero impacta al mundo. El premio Excelencias Turísticas 2014 generó más de 21.000 noticias en medios de comunicación de 62 países del mundo. Desde la entrega de premios que se realizó en el marco de la FITUR 2015 en Madrid, España, esta noticia ha superado las 12 millones de impresiones en redes sociales. Esta repercusión mediática tiene un valor publicitario de aproximadamente 5 millones de dólares. En un año y medio de operaciones, el tren crucero ha recibido varios premios, como el Wider World Project o Mejor Producto Turístico Fuera de Europa. En el 2014, se llevó el premio como Mejor Tren de Lujo de América del Sur en los World Travel Awards, WTA y el Certificado de Excelencia de TripAdvisor. Sigue conectado con Ecuador Noticias.